La Inocencia ¿La Inocencia debería tener un precio? ¿Cómo y dónde pagamos por ella? En un país en el que caminar por la calle a plena luz del día, y ni hablar de la oscuridad letal de sus recorridos, las mujeres, adolescentes y niñas son la presa irreprochable de aquellos que sueñan con un final de cuento cruel y desgarrador. El precio de la inocencia cuenta la historia de Jorge, un chico mexicano de 17 años que emprende un viaje sin fin en busca de su hermana, Adriana, de 13 años. Esa ha sido secuestrada por un grupo de tratantes de blancas que operan la frontera entre México y Estados Unidos. Mientras Jorge intenta averiguar el paradero de su hermana, conocerá a Rey, un policía tejano que también busca a su hija secuestrada. La doctora Julieta Morales Sánchez nos platicará sobre los temas que aparecen en la película. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una película que habla sobre trata de personas, violencia sexual, inseguridad, de temas que lastiman y dañan a una sociedad. Y para ello me acompaña una gran especialista, una amiga, la doctora Julieta Morales. Julieta, bienvenida a Cultura al Derecho. Muchísimas gracias, Diego. De verdad, mil gracias por la invitación y saluda a todas las personas que nos ven. Julieta, ¿por qué elegiste esta película que además es desgarradora, mueve muchas emociones y que nos gustaría pensar que es ciencia ficción, pero tristemente es una realidad? Justamente cuando recibí la invitación, Diego, creo que tenemos que posicionar justamente desde el Derecho estos grandes temas que lastiman a la sociedad mexicana. Y el tema de trata de personas con los distintos fines, digamos en la película se refleja uno de los fines, que es fines de explotación sexual, pero hay muchos otros fines y es una realidad. que hoy aqueja a particularmente mujeres y niñas en nuestro país, pero en la dimensión de explotación laboral, por ejemplo, a hombres, a niños. Y eso es muy grave. Es algo que tenemos que atender y tenemos que poner en el radar para que las autoridades tomen acción. Qué bueno que mencionas estos ejemplos de trata de personas, porque generalmente lo relacionan con sinónimo de explotación sexual. Y de pronto yo, ahora que lo mencionaba, lo he platicado con alumnos cuando les digo, a ver, tienen una persona de 15 años trabajando en su casa y que ella, esta persona es una menor de edad que debería estar preparándose, educándose o que de pronto dicen, bueno, pues es que trabaja en mi casa, pero no le pago, pero le estoy dando techo, le estoy dando comida. Y en esa lógica ellos no se visibiliza esta figura de la trata. Platícanos más de qué es esto de la trata y quizá algunos ejemplos que logren sensibilizar a nuestro público y que sepan qué significa. Perfecto, claro. Justamente como tú bien dices, a ver, tenemos a nivel internacional estos dos grandes temas, que es trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Y resulta que tenemos una convención internacional, la película se refiere, digamos, a uno de estos temas, pero es la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Y tiene dos protocolos y uno específicamente es contra trata de personas, particularmente mujeres y niñas. ¿Y qué es la trata de personas? Implica el enganchar, captar, retener, trasladar, alojar a una persona con fines de explotación. Usas, por ejemplo, la coacción, las amenazas, el engaño. Hay un clásico, por ejemplo, el enamoramiento y entonces resulta que enamoras a la chica, te la llevas a Estados Unidos para casarte y luego la sometes a explotación sexual y cobras por esos servicios. Entonces, justamente la trata es eso, es tomar a una persona, se llama esclavitud en el siglo XXI, adoptas a una persona, la tienes, la retienes contra su voluntad, con engaño, con coacción, con amenazas y la cosificas, la conviertes en un objeto y justamente explotas su cuerpo, su energía, su trabajo y demás y obtienes beneficio, ya sea en, digamos, efectivo o en especie. Pero siempre hay una ganancia para quien explota o para la red de explotadores. Ahora, en la película vemos que no es un problema solamente de México y que, por el contrario, incluso hay un tema de conexiones entre diversos países. ¿Qué se puede hacer frente a estas situaciones? Por un lado, es una película del 2007. Uno pensaría que si ya saben, o sea, que si se está visibilizando el tema, se han tomado acción. La realidad es que podríamos ver que es un problema del pasado, aumentado, sigue. ¿Cómo estamos frente al tema de la trata de personas? A ver, resulta que es un problema que sigue vigente. En efecto, la película, digamos, no es una película reciente, pero el tema creo que incluso se ha recrudecido. ¿Qué es lo que sucede? Pensemos en todas las personas, particularmente mujeres, niñas desaparecidas, que nunca volvemos a saber de ellas y en muchas ocasiones fueron enganchadas por estas redes y llevadas a Asia, por ejemplo, y sometidas a explotación sexual. Tenemos en México uno de los primeros lugares gravísimos de pornografía infantil. Incluso se tuvo que abrir una nueva categoría para pornografía infantil de bebés de 0 a 2 años. Es decir, es gravísima la situación que estamos viviendo. Me preguntabas qué hacer, y creo que esa es la gran pregunta, qué podemos hacer desde el derecho, pero también desde todos los órdenes de gobierno, prevención y particularmente desde las familias. Hoy día tenemos el internet, tenemos todas las redes sociales y muchas redes de trata de personas justamente usan internet y redes sociales para enganchar y captar a sus víctimas, para identificarlas, engañarlas y ofrecerles, por ejemplo, el gran trabajo de modelos en algún lugar. Y entonces hay personas que caen bajo esta, o el trabajo de tus sueños que te paga muchísimo en un país incluso cuya lengua desconoces. Entonces hay focos rojos que se pueden atender para particularmente la prevención. En México tenemos una ley, la ley general, que sirve para prevenir, sancionar y erradicar la trata. Entonces hay esfuerzos, por supuesto, pero el tema, el turismo sexual, y sabemos en algunos paraísos, Acapulco, el Caribe mexicano, Cancún, es gravísimo. La ESI es la explotación sexual comercial infantil. Y entonces cómo niñas, niños son sometidos, son vendidos, incluso bajo esclavitud sexual o esclavitud forzada, incluso hay matrimonios forzados. O sea, hay distintos fines de la trata de personas. Ahora, es muy interesante esta parte que nos mencionas porque, por un lado, para que exista el mercado, pues debe haber un comprador y un vendedor. Creo que esa parte hay que tenerla muy clara. Es decir, para aquellos que nos están viendo y dicen, bueno, pues es que yo consumo pornografía infantil, lo que tú mencionas, o contraté una prostituta. Todo lo que hay atrás, digo, la prostitución puede ser porque él le sirve, pero con el ejemplo, esta parte que es utilizada en la figura de trata de personas, pues no es porque ella quiera, es un tema de que alguien la está explotando. Entonces, en todos estos esquemas en los cuales se pudiera presentar, uno forma parte de este, incluso lo que decías, acudir a estos espacios de turismo sexual, estás coadyuvando a que siga existiendo y el problema va a seguir aumentando. Podemos creer leyes, podemos creer instituciones, pero lo que tú decías es muy importante, el tema de la prevención y lo que podemos hacer nosotros. La academia, desde luego, juega un papel muy importante. Tú eres una de las grandes expertas en la facultad en temas de derechos humanos, pero también al público, quiero que nos sigas dando estos consejos de qué tienen que hacer, qué es lo que se tiene que visibilizar el problema, que creo que son las primeras cosas, pero las siguientes acciones que tenemos que llevar a cabo, para que uno de los temas más dolorosos que hay en un país, sin lugar a dudas, uno es la desaparición forzada, sin lugar a dudas, pero también el de la trata de personas, porque un familiar desaparece muchas veces y no lo encuentras. Y también, tristemente, a veces en las propias familias, donde a veces existe esta figura en la trata de personas. Exactamente. Y a ver, es que es tan complejo porque resulta que es un tema de comercio. Al final, tú decías, hay oferta y hay demanda. La oferta se da porque hay quien demanda y compra los servicios sexuales de personas explotadas. Entonces, eso es gravísimo por un lado. El segundo punto tiene que ver con que la trata de personas es uno de los negocios más lucrativos a nivel mundial. Tenemos narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas que por ahí se pelean los primeros tres lugares. Entonces, genera un lucro, una cantidad de ganancias en millones de dólares exorbitante. Pero eso es entender al ser humano como un objeto, como una mercancía que te sirve. Por ejemplo, en las últimas cifras decía el 50% de trata de personas es con fines de explotación sexual, lo cual es muy grave. Pero el 38% es con fines de explotación laboral. Es decir, también tenemos mano esclava en los campos, como jornaleras, jornaleros agrícolas, y eso en minas, por ejemplo, en diferentes países. A ver, yo creo que es el tema de la prevención, por supuesto, desde las familias, un proceso de empoderamiento, de conocimiento, de cercanía con hijos e hijas, saber qué van, qué están haciendo, dónde van, una cultura de autocuidado también, de las propias niñas, niños, adolescentes, que tiene que hacer que, digamos, detectemos estos focos rojos. No hay empleos maravillosos, no hay trabajos maravillosos, pero el tema del enamoramiento parece mentira, aún sigue funcionando mucho para enganchadores. Entonces, por supuesto, hay mecanismos, digamos, para tratar de ubicar a las personas que han caído en las redes de trata, se han desarticulado redes de trata, pero el problema, deberíamos de trabajar desde mi perspectiva, más desde la prevención. Obviamente hay corrupción, obviamente hay impunidad, y hay muchas redes que nunca, el problema es que son transnacionales, y entonces también falta coordinación entre los gobiernos de los países. La película justamente muestra eso, ¿no? Cómo operan a nivel internacional, y creo que es una muy buena película que yo invito a que la vean. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre la película El Precio de la Inocencia, y para ello me acompaña la doctora Julieta Morales. Ya hemos aterrizado muchos de los temas que aborda esta película, principalmente la línea vertebral es el tema de la trata de personas. Vemos esta situación de una niña, que además al final, digo, no voy a adelantar cómo termina, pero nos muestra diversos sucesos en los cuales hay una aspiración de un hermano, de querer volver a recuperar a su hermano. Muchos estarían en esa posición en México, yo creo que hay muchas lágrimas de madres, de hijos, de hermanos que están en esta posición. ¿Afecta por igual a los hombres y a las mujeres, a las niñas y a los niños? ¿O es un tema que sigue siendo, afectando más directamente a las mujeres como tal? Esto es muy interesante y es una gran pregunta, Diego, porque justamente tenemos que, en la problemática y el análisis de la problemática, transversalizar la perspectiva de género. Y entonces si vemos la explotación sexual, o sea, la trata de personas, pero con fines de explotación sexual, resulta que las principales víctimas son mujeres, niñas y niños. Y explico, hay pederastas, y hay pederastas que además son homosexuales. Entonces, se da mucho también la compra de niños con fines de explotación por otros hombres, por hombres adultos, digamos. Además de eso, si hay un sesgo de género en la parte de explotación, digamos, para fines de explotación laboral, tenemos que hay explotación laboral, la mayoría son hombres. Son hombres que necesitas como fuerza de trabajo. Y entonces, por ejemplo, hay un caso en Corte Interamericana, que es el caso de Hacienda Brasil Verde, donde prácticamente teníamos aquí el porfiriato, ¿no? En Brasil, espacios de campo, personas que vivían en unos galerones, con precaria comida, trabajando muchísimas horas al día, en condiciones de trabajo forzado. Entonces, en su mayoría, para explotación laboral son hombres, y para explotación sexual, mujeres, niñas y niños. Este tema, es un tema muy doloroso el que traemos el día de hoy al programa. Y toda esta referencia que nos haces del trato, que se les da, desde luego, a los hombres, a las mujeres. Ahora, ¿qué pasaría? Y me pongo en este escenario, en el cual vemos de pronto que sabemos, porque a veces, muchas veces, hay muchos ojos alrededor, que sabemos que en el departamento de al lado estamos viendo cómo tratan al familiar, que lo explotan laboralmente, o que de pronto sabemos que hay una entrada y salida constante de niñas en una casa, que somos testigos de esto, como el caso incluso de cuando está la polaca dentro de la película. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué tendría que hacer aquel que lo está viendo y no ser omiso? Denunciar. Lo que tenemos que hacer es denunciar, visibilizar. O sea, el problema es que lo hemos naturalizado, lo hemos invisibilizado, y somos cómplices. Entonces, justamente la ley dice, son acciones u omisiones. El no denunciar incurres en una omisión. Eso por un lado. Y el otro gran tema tiene que ver con el consentimiento. Justamente ya la ley dice, porque resulta que muchas víctimas desarrollan prácticamente este síndrome, que desarrollas con tu captor, y resulta que dicen, no, es que yo le dije, yo le dije que sí, yo lo amo, yo estuve de acuerdo. Dice la ley general, el consentimiento no es excluyente de responsabilidad penal. Hay comisión del delito. Y, sobre todo, también quisiera mencionar algunos otros de los fines de trata, porque incluso hasta para extracción de órganos. O sea, ustedes pueden ver un anuncio en internet que se requiere un riñón o algo, y entonces captan a una persona para extraerle un órgano que va a ser vendido. O el tema de matrimonios forzados, embarazos forzados, abortos forzados, son también formas de trata de personas. Incluso manipulación genética. También puede ser una forma para... Nada más para aclararle al público qué es esto, dónde se denuncia. O sea, ¿a dónde se puede acudir cuando hay una situación como esta? Porque capaz que dicen, oye, yo no tengo un amigo abogado, entonces no sé cómo denunciar. O el otro debe ir a una oficina del policía. O sea, ¿dónde es donde se denuncian estas cosas? Sobre todo para quienes están viendo, que tengan una mayor claridad de investigar sobre este tema. Justamente, a ver, tenemos que acudir a las instancias ministeriales. Hay que ir a un ministerio público, a la fiscalía, cambian las denominaciones, pero la Fiscalía General de la República. Hay incluso áreas encargadas directamente de violencia contra las mujeres, dependiendo, y entonces hay que acudir a una instancia ministerial a denunciar el delito. Incluso se puede hacer de manera anónima si hay temor de represalias, de la red, etcétera, etcétera. Y particularmente, los ojos de toda la sociedad sobre ese problema evita corrupción, por un lado, de servidor a servidores públicos, y también evita que se siga repitiendo el delito, porque eso es lo más grave. Ante la impunidad, se repiten los delitos. Platicadas ahorita de la figura de la corrupción, como es un problema que hay en todo el mundo, el problema es el que viene acompañado a su primo hermano, que es la impunidad. O sea, la corrupción hay en todo el mundo, pero ¿cómo se atiende el tema? ¿El tema de la trata de personas es atendido igual en el mundo? ¿O crees que hay deficiencias en México? ¿O crees que de plano, a nivel mundial, no han sabido colocar, no han sabido resolver el problema? Porque como tú lo mencionabas, ha sucedido en varios países, pero quizá podríamos decir, existe en tal país, en Estados Unidos, que puede ser el caso, o puede existir en algún país europeo, pero se están tomando estas acciones y ha habido una importante reducción en términos comparados, México como está, en un sistema comparativo en el tema de atención a la trata de personas. Yo creo que en México hace falta, nunca creo que haya habido una política integral de prevención en materia de trata de personas, no hemos tenido esa política pública coordinada además por los órdenes de gobierno federal, locales y municipales. Tenemos que entender que es una acción conjunta, independientemente de partidos políticos en el poder. además de eso tenemos problemas de inteligencia en materia de seguridad, que creo que es un problema estructural para la prevención, para la detección, sobre todo, sobre todo frente a las nuevas tecnologías. De pronto, tenemos un sistema de seguridad o de inteligencia policial que quizás no está a la vanguardia en tecnología y eso sí lo tienen otros países. La problemática sigue persistiendo en muchos lados, hay muchísimas formas de evasión, manejan tanto dinero que la corrupción es muy fácil porque las redes fácilmente tienen dinero suficiente para corromper y seguir operando digamos en distintos países o si los detienen en uno pero siguen operando en 20 más. Entonces tenemos que entender la naturaleza por eso justamente de la convención delincuencia transnacional y cómo hay que coordinarse entre los países para el seguimiento de delincuentes. En la película vemos un poco justicia por propia mano, ¿no? El hermano con el policía que le ayuda y demás pero formalmente son las autoridades, es el Estado quien tiene que prevenir, sancionar y erradicar la práctica. Vamos a tener que ir a un corte pero no se vayan, estamos en cultural derecho. ¿Qué cosas vimos en el caso de Fanny como público? Advertencia, el ruido en la red construyó una narrativa específica en este caso. Aquí te mostramos en breves enunciados lo que creemos construyó esta historia que la fiscalía ha dejado y seguirá dejando inconclusa. Un conjunto de amigas sospechosas que nunca dieron la cara para aclarar qué había pasado con su amiga. Una fiscalía que no expresa claramente protocolos de investigación y que hace acciones inverosímiles como buscar evidencia en un lugar y días después encontrar un cuerpo en ese mismo lugar. Una familia destrozada que parece lograr mucho más con sus acciones que la fiscalía. Declaraciones no oficiales que vinculan a la fiscalía con los criminales. El poder de las redes sociales como conducto de presión a las autoridades para ejercitar sus obligaciones. Seguimiento momento a momento de la angustia familiar desde las redes. La necesidad de la fiscalía de ocultar información con el propósito de manipular a la opinión pública. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué viste tú? Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película El precio de la inocencia con la doctora Julieta Morales y bueno, ya hemos tocado todo lo que representa esta película sobre el tema de la trata de personas en el tema de explotación sexual y cómo vamos descubriendo que esa es la línea principal pero alrededor de la misma hay diversos casos que también empiezan a reflejar una de las grandes problemáticas que existen. ¿Qué le dirías a la familia de Adriana que ahorita estuviera con nosotros y que no está viendo el programa que hay muchas Adrianas en México que hay y desapareció algún familiar y que de pronto fue al Ministerio Público presentó su denuncia y qué es lo que prosigue qué es lo que tendrían que hacer por un lado y por otro lado si afecta a todos los sectores por igual o como en muchos de los casos generalmente afecta con mayor profundidad a los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Ay, justamente a ver voy a comenzar con la segunda parte si te parece bien Diego particularmente las personas víctimas vienen de específicos estratos sociales particularmente la pobreza es un punto que también detona el ser víctima de trata de personas justamente las redes saben que una persona en pobreza no va a tener los recursos los contactos el nivel de movilización digamos para que se investigue con mayor celeridad su caso o se investigue como se tendría que investigar cualquier caso digamos entonces no tienen los conocimientos no pueden pagar abogados abogadas y entonces esas limitaciones económicas que la corte interamericana ha denominado discriminación estructural esa pobreza que se reproduce justamente es un grupo que está más expuesto digamos a la trata de personas ¿qué le diría la familia de Adriana? si la denuncia pero ante la omisión de autoridades ante la negligencia de autoridades lamentablemente sabemos la sobrecarga de trabajo que existe sabemos como muchas de las problemáticas que enfrenta nuestro sistema de acceso a la justicia en México particularmente es movilización social buscar apoyo de redes de organizaciones de la sociedad civil visibilizar el tema visibilizar tomar voces y buscar el respaldo digamos de la sociedad para incentivar la búsqueda por ejemplo un mecanismo que ha dado muy buen resultado no es específicamente para este caso pero es la alerta Amber entonces creo que es una de las experiencias exitosas que ya estamos teniendo en México para la localización de personas digamos que se encuentran desaparecidas en ese punto creo que valdría la pena eso es empoderarse es empoderarse y realizar la búsqueda y sobre todo particularmente a quienes nos ven padres madres entender que tenemos que cuidar y desarrollar cultura preventiva o sea lo ideal es que se evite la trata de personas con ese punto quiero cerrar contigo sobre el tema de la prevención ya estamos en el tema de la acción pero tú mencionaste constantemente en el programa el tema de la prevención y de pronto hay personas que empiezan a subir información el tema también de las tecnologías ha sido una gran ventaja pero también una arma que puede ser utilizada como todo siempre en el tema de las tecnologías utilizar adecuadamente es maravillosa pero también puede tener un uso inadecuado que le dirías a las personas a ver creo que justamente internet y redes sociales nos plantearon un gran reto en la pandemia COVID-19 nos hizo tener dos años prácticamente de vida cibernética para lo bueno y para lo malo y entonces creo que eso además es una laguna de regulación desde el derecho ya lo podremos tocar en otro programa pero justamente por la naturaleza de internet y demás el derecho lamentablemente no ha logrado entrar de lleno y yo les diría sean desconfiadas sean desconfiados cuídense autocuidado porque de pronto subimos una cantidad de información qué hago dónde estoy cuál es mi rutina a qué hora llego a qué hora salgo con quién solo subimos una cantidad mi domicilio datos personales los publicitamos en internet sin saber quién está viendo del otro lado sin saber si Juanito Pérez es quien te dice ser o si es no entonces justamente tiene que ver con eso desconfíen de la información que suben y cuiden mucho a sus hijas hijos particularmente me refiero a niñas niños de pronto la dinámica de la vida moderna hace que les demos acceso completo a internet a tablet y demás sin usar candados controles filtros alguien me decía es que los papás no saben de eso los papás también tendrían que tomar clases para saber cómo poner filtros y cómo manejar internet y cómo poner límites digamos al uso de internet por hijas e hijos hace poco un amigo de nosotros me decía que estaba su hijo jugando solo con una de estas consolas y que escuchaba la voz de un hombre ya grande diciéndole vas bien échale más ganas es cuando él entra al cuarto ve que está jugando con otra persona pero que es un adulto entonces este tipo de cosas que hay esta comunicación a través de las consolas de las redes que se vuelva un tema muy sensible Julieta se nos acaba el tiempo podríamos hablar otros programas pero te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en Cultural Derecho gracias Diego un placer saludos a todas y a todos gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos todos los martes todos los martes estamos a las 4 de la tarde también en Radio UNAM y 96.1 FM en Derecho a Debate que tenga buen día un saludo y a todos los martes ¡Gracias!